Estábamos hablando hace un ratito nada más de la decisión del gobierno porteño, están evaluando la posibilidad de agregar mayor presencialidad a los chicos, a las clases, algo que nos importa a todos, por eso estamos ahora en comunicación con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, primero preguntarle qué es lo que va a pasar, ¿no? Si esto es así, si realmente se van a ir flexibilizando de a poco aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estas cuestiones que decíamos, ¿no? Eliminar el ingreso escalonado, tener tal vez la posibilidad de los kioscos, el comedor abierto, siempre que sean lugares ventilados. Bueno, es muy importante los pasos que hemos dado en el sistema educativo para tener un regreso seguro, cuidado y poder sostenerlo, ¿no? En un momento donde ingresamos al otoño y vamos rumbo al invierno y la experiencia nos confirma en distintos lugares del mundo que son los momentos de mayor complejidad. Cualquier modificación de los protocolos implica un debate de los especialistas que excede al campo educativo, ¿no? Frente a estos trascendidos, yo le he pedido a la Secretaria del Consejo Federal de Educación que se comunique con la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento no han planteado modificaciones de los protocolos, al punto que el día viernes tuvimos una reunión del observatorio del regreso seguro a las clases presenciales, donde participaron todas las provincias, especialistas, sindicatos, UNICEF y UNESCO. Y uno de los temas que se planteó que tendríamos que mejorar porque se está produciendo mucho amontonamiento en el ingreso en la escuela es el ingreso escalonado, ¿no? Para poder sostener todos los cuidados. Luego, por supuesto, cualquier decisión que se tome que permita mejorar el trabajo dentro de la escuela va a ser analizado y vamos a avanzar en ese sentido, en diálogo con todas las jurisdicciones educativas, más allá de la posición que puede tener un distrito en particular como la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, Trota, ¿cómo le va? Buen día, Federico Seversoy. Usted lo que está diciendo en este momento es que todavía eliminar el ingreso escalonado y permitir que todos entren a la misma hora, ¿esto no está en sus planes, por lo menos? No, no está en los planes de ninguna de las jurisdicciones. Es más, fue uno de los puntos donde observamos debilidad en los protocolos, ¿no? Porque estamos haciendo todos un enorme esfuerzo en sostener el distanciamiento, usar el tapabocas, tratar de sostener este regreso a la presencialidad para que no haya niveles de contagio en la escuela. Y uno de los puntos débiles que fueron marcados por distintas jurisdicciones en lo que es la evaluación de este primer mes de clases, tres semanas, dos semanas, según la jurisdicción, fue el momento del ingreso escalonado en nuestras grandes ciudades porque no se ha podido trabajar del todo bien. Este es un punto claramente en el cual no van a ponerse de acuerdo en forma inmediata. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicen que sí, que la idea es que se vaya reduciendo el distanciamiento y que se va a eliminar o quieren avanzar hacia la eliminación del ingreso escalonado. Usted dice que por ahora de ninguna manera porque es lo que peor está funcionando. No es lo que digo yo, no es lo que surgió de la reunión donde participaron todas las jurisdicciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos un observatorio. Acá no es una cuestión de intuición, es una cuestión de información, ¿no? Por eso cada jurisdicción y cada escuela está cargando los incidentes y la información en esta plataforma Cuidar Escuelas. A partir de esa información nosotros vamos a poder tomar las medidas necesarias para, como se planteaba recién, que es muy importante, cómo optimizamos la mayor cantidad de presencia de nuestros chicos dentro del aula, ¿no? En un momento donde observamos también, para ser claros, en los países limítrofes, inclusive en países que no tuvieron una situación muy dramática en cuanto al COVID en el 2020, situaciones de enorme complejidad como está ocurriendo en Uruguay, ni hablar lo que está ocurriendo en Brasil. Esa situación, por supuesto, nos debe marcar la atención para poder tomar todas las medidas recomendadas por los especialistas. Por ejemplo, el distanciamiento dentro del aula de un metro y medio, que fue aprobado por unanimidad de todas las jurisdicciones, es lo que nos recomiendan los especialistas. Si los especialistas nos plantean que hay que aumentarlo a un metro ochenta o disminuirlo a un metro, a partir de la evidencia, nosotros, por supuesto, vamos a acompañar esa decisión de los especialistas, pero hasta el momento lo que nos han planteado es que sigamos trabajando con estos protocolos, veamos cómo es la progresión del trabajo, ¿no?, cuando empiezan las temperaturas más bajas, porque tenemos que cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa. Es difícil, me imagino, hacer futurología por estas horas, uno está todo el tiempo con esta palabrita de dinámico, todo es dinámico, pero ¿qué le podemos decir a los papás, a las familias que se preocupan, que pasaron un año encerrados con los chicos, que muchos de ellos no tienen acceso a la tecnología, con lo cual el sistema de clases virtuales los dejó afuera de la educación prácticamente, muchos chicos que no tienen una computadora en sus casas, esto es una realidad. Entonces quiero preguntarle cómo imaginan los próximos meses y si realmente tienen la intención de mayor presencialidad. Obviamente teniendo en cuenta las recomendaciones que hacen los especialistas, por supuesto que estamos hablando de cuidar la salud, siempre esa es la prioridad. Bueno, pero en esa línea que vos planteás, dejando en claro el enorme impacto que ha tenido para nuestra sociedad y el campo educativo no estuvo exento el 2020, es que tenemos que priorizar la presencialidad. No hay priorizar la presencialidad, implica esta escuela que no es la que queremos, es la escuela que nos impone la pandemia. Ahora, también hemos sido claros, cualquier decisión de tener que suspender en algún momento la presencialidad, hay que tomarla en la mínima unidad geográfica posible. Y eso también es un acuerdo impulsado por el Estado Nacional y acompañado por todas las jurisdicciones. No se puede tomar una provincia como un todo cuando la realidad territorial nos permite tomar diferentes decisiones. Sí, es muy distinta, claro. Es muy distinta, entonces, no es lo mismo, inclusive las provincias más pequeñas territorialmente, como Misiones, digo, no es lo mismo Misiones Capital que El Dorado, que Puerto Iguazú, para mencionar un ejemplo. Entonces ahí hay que adoptar decisiones distintas. Y cualquier suspensión también tiene que ser de corto plazo, dialogando con la sociedad, para que la sociedad tenga claro qué indicadores hay que mejorar en términos epidemiológicos para poder regresar a la presencialidad. Y eso es el compromiso asumido por todas las jurisdicciones y, por supuesto, eso implica también decirle a las familias que tenemos que sostener los cuidados dentro de la escuela, con estos protocolos que son estrictos, pero también fuera de la escuela. Porque hasta el momento, afortunadamente, la escuela ha confirmado que puede ser con protocolos un lugar seguro. Y eso le iba a decir, ministro, porque la escuela es un lugar seguro, eso lo vemos todos, los que somos papás y los que no alrededor, la verdad es que las escuelas están funcionando bien y son lugares seguros. El 1% de las burbujas tuvo contagios, digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, evidentemente, el problema no está en las escuelas, el problema de los contagios. Por eso mismo, tenemos que sostener esos cuidados, analizar la información durante las próximas semanas, a ver qué podemos mejorar, no desde la intuición, sino del dato duro, en la ciudad y en las otras 23 jurisdicciones, y al mismo tiempo pedirle a las familias que sostengamos también todos los controles, todo lo vinculado a las medidas de seguridad fuera de la escuela. Porque lo que ha ocurrido hasta el momento es que en la escuela se han detectado, en primera instancia, contagios que no se han producido en la escuela. Pero sí, a partir del control epidemiológico, ya sea el testeo que se realiza en muchas jurisdicciones a los docentes, como también el control de temperatura al momento de ingresar, ha puesto la mira en ciertos casos sospechosos, que también sabemos que se va a complejizar, porque empiezan las temperaturas más bajas, muchas veces los chicos tienen un poco de fiebre, y eso obviamente implica la puesta en funcionamiento de los protocolos. Hay que aislar la burbuja hasta que se pueda descartar que es un caso positivo de COVID. Ministro, para que quede completamente en claro para la gente, si la ciudad de Buenos Aires quisiera avanzar con alguna modificación en la presencialidad, es decir, presencialidad sí, pero disminuyendo el espacio entre los bancos, etc., quisiera ser más fluida esa presencialidad, ¿tendría que pedir autorización al Gobierno Nacional y las demás jurisdicciones? Y la segunda parte de la pregunta, ¿se podría avanzar con esa reforma en la ciudad una vez autorizado por el Gobierno Nacional y no en las demás, o tiene que ser el avance para todos parejos? No, puede avanzar cada jurisdicción, Adrián, pero para nosotros ahí es fundamental, que podamos establecer a partir de la evidencia todos los pasos que podamos dar. Y hay ciertos pasos que implican mejorar la organización de la escuela, no necesariamente modificar los protocolos, ¿no? Ahí tenemos que optimizar el uso del espacio público dentro de la escuela para garantizar la mayor cantidad de horas dentro de la escuela. Nosotros en ese sentido, creo que las 24 jurisdicciones, como el Gobierno Nacional, estamos dispuestos al diálogo y al análisis de cada una de las experiencias que se están transitando para lograr optimizar la presencialidad cuidada, pero también siendo claros, ¿no? Cuando observamos la realidad de los países limítrofes, inclusive vemos que Uruguay, un país que no fue impactado en el 2020, sí fue impactado de manera muy fuerte en este 2021, y por ejemplo, ha dispuesto que la obligatoriedad dejó de ser un requisito en la escuela, y hay un regreso opcional a la escuela. Esto que está marcando, que tenemos que ser muy cuidadosos frente a lo que puede ser el impacto de una segunda ola, por eso también para nosotros es importante acelerar la marcha de la vacunación, inclusive de nuestros docentes. Ya hemos vacunado más de un tercio de docentes y auxiliares de la educación obligatoria en todo el país. Bueno, eso lo tenemos que seguir fortaleciendo, porque eso nos va a permitir cuidar a la escuela, que es el consenso que hemos construido con toda la sociedad a partir de lo que fue la experiencia del 2020. Los datos son buenos, ojalá pueda avanzarse pronto en flexibilizar un poco el protocolo. Ministro Trota, gracias por su tiempo, es muy amable. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego.